Música Cultura, hoy en día, según mi entender y propuesta, es todo aquello que nace en una comunidad o naciones derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado. Cultura ya no es más en exclusiva el arte de tocar el violín o la figura de mármol. Cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio y como ambos varían de manera inevitable, se tiene por cierto entonces que la cultura no es sin el hombre, sin la mujer, quienes también van cambiando. El racismo cultural, pienso, reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales hay que hacerles entender que al agredir a otro se agreden a sí mismos a la cultura universal, a la cultura histórica, a ese constructo en donde antiguos y presentes, cada uno ha contribuido con una parte. Admito lo utópico de mi propuesta, pero en el siglo XXI, si hemos de hablar de cultura, es imperativo admitir que nunca seremos idénticos porque tampoco hay que todos pensemos igual. No hay un solo modelo a seguir. Es tan exótico para un Aymara, la Torre Eifel, como para un parisino, los tatuajes con jena que realizan las mujeres marroquíes. Por otro lado, debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad porque no hay culturas superiores ni inferiores. Nuestro lema en México es mi patrimonio no se vende. Nuestra prioridad, defender nuestro legado ancestral, cuidarlo, protegerlo y recuperar la memoria histórica nacional. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y por tal, ¿hacia dónde vamos? Enhorabuena por esta conferencia mundial. Aquí discutirán y emitirán alineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial. Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer. La cultura es el poder de lo múltiple. Tiene en abono, casi en exclusiva hoy en día, la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz. Si abonamos a una cultura incluyente, no clasista ni racista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado ya un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.